Comienzan las emociones de la Vuelta a España y aquí en Blu Radio nos animamos a hacer nuestro pronóstico. Bueno, uno de los favoritos para coronarse campeón en esta versión de la Vuelta a España para mí es Renko Benepol. El mejor colombiano Santiago Buitrago, aunque también podríamos incluir a Juan Sebastián Molano. Y el pedalista Revelación, por qué no, podría ser el mismo Molano, aunque el nivel que viene mostrando Egan en las últimas competencias también podría ser, por qué no, una sorpresa. El corredor favorito de la Vuelta a España debe ser Roglic, porque Roglic ya la ha ganado en varias oportunidades. El mejor corredor colombiano podría ser Santiago Buitrago, un corredor que ya ha ganado etapas en carreras importantes y que este año luce muy bien preparado. El corredor que puede sorprender en la general, hay un muchacho español que se llama Juan Ayuso. Sube, hace excelente contrarreloj, es de los más jóvenes, pero puede ganar la Vuelta a España. Mi apuesta para campeón es Jonas Vingegaard, actual campeón del Tour de Francia. El mejor colombiano va a ser Santiago Buitrago del Bahrein-Victorius y la sorpresa la va a dar Sergio Higuita del Bora. Música 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 Música